Y si soy yo el morro aquel al que miraban para abajo Y escucho que divulgan que yo fui el que fallé Muy poco les han de creer Y amigos mostraron el colmillo Ya no están conmigo, no los quiero ver Mi suerte cambió al pasar del tiempo Mi destino pegó un giro y me vieron crecer Pues mala racha ya no hay No me preocupo de nada, un periñón para escapar Y en deportivo clásico, al viento le dejo el rastro Vumito de un baisezón Mi sangre no descuido Y en caliente yo brinco por mi carnalón Saludos compa 19 y así suena Escuela de Rancho La bendición de mi jefita se refleja en mi labor Lo que hoy me posiciona, mi lealtad, mi persona Son los ejemplos del Señor Conmigo no falta mi santito Me va limpiando el camino Pues mala racha ya no hay No me preocupo de nada, un periñón para escapar Y en deportivo clásico, al viento le dejo el rastro Vumito de un baisezón Mi sangre no descuido Y en caliente yo brinco por mi carnalón